Bueno, antes de nada, esta mañana me levanté con la triste sorpresa que a las 7 de la mañana levantaron el camisón y sin ni siquiera poder calzarse los zapatos a Milagro Sala para remitirle nuevamente a su comedero. Así que, libertad Milagro Sala, compañero. ¿Y dónde está Santiago Maldonado? Antes de comenzar a tocar los temas que tenía previsto, quería manupicirlos en relación a que hace unos pocos días culminó el primer encuentro de la Universidad de Castilla-La Mancha para poder realizar el intercambio con nuestra universidad en función de posgrados y intercambio también de alumnados y profesores. Bueno, dicho esto, me quería referir en primer lugar al cuadro que se está presentando a nivel CGT. Realmente, eso es una bolsa de gato, se está produciendo una atomización muy peligrosa con una CGT que evidentemente adoptó un rol colaboracionista en la entrevista que estaba para el Comité Central y Confederal, estaba pactado una medida de fuerza en el paro general para el día 22, que nuevamente se postergó en función de que se reabrió el diálogo para discutir qué, para discutir la reforma laboral. Este intento ya lo vemos en dos oportunidades, esta última fue con la famosa Ley Banempo. Es decir, quiero creer que se trata de un intento batorista y espero que esto no se extienda en el tiempo porque lamentablemente si no vamos a tener que replantear desde el peronismo si realmente el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo. Es decir, lamentablemente también se está perdiendo terreno en función de las organizaciones de base porque lamentablemente en una estrategia que forma parte de la izquierda radicalizada se están haciendo dueños de las comisiones internas. Y esto es a raíz de los espacios que están resignando los dirigentes a través de una burocracia sindical que se maneja de una mirante y no se maneja justamente por las bases. Justamente también habría que mencionar, hablando de izquierda radicalizada, habría que mencionar cuál es la estrategia que la misma que está utilizando un país. Los otros en los malos y estos son peores. Es decir, esta es la estrategia que plantean y que hace de que ya se conviertan ya, como en una oportunidad lo hicieron los maricales de la derrota. Si es que sobrevieron a la derrota, pero que no, porque también hay lo que se llama un voto de vergüenza, a pesar de que las encuestas que se han ventilado no nos favorecen por tres puntos alrededor. Pero creo que hay una estigmatización sobre la figura de Cristina y que es lo que se puede denominar el voto de vergüenza, es decir, bueno, yo no la voto, pero cuando voy al cuarto oscuro mi voto es Cristina. Esta estrategia que utiliza la izquierda radicalizada que me llevó a que llamaran a votar en blanco, que fue un 3% y justamente perdemos por punto y medio, es decir, no tienen a nadie en este tipo. Vamos a decir, cosas como eso. También está el tema de lo que se están sacudiendo a través de los medios, cortinas, que tienen que ver con lo que se denomina la posverdad. Por ejemplo, dice, según el INDEC que hoy es transparente, cosa que no está, que la ocupación aumentó un cero fomento. Ese es un dato totalmente parásico, porque tiene que ver además que aumentó la cantidad de monotributistas, es decir, una traslación hacia el sector con el control monotributista porque hay gente que se queda sin empleo. Y además tampoco está considerado en este último lo que se denomina la erupción de la PEA, que es el 1% anual calculado de una nueva generación que se incorpora al mercado de trabajo. Es decir, que en 18 meses se tendría que haber aumentado un punto y medio, además, cabida cuenta de que disfrazaron los números con el tema del monotributismo. La peor de un punto y medio estábamos en 0,8. Esto lo vemos diariamente, no venían para acá, pero resulta que tomamos una calle por mi barrio, lo veo que había gente que estaba grabando coches, doy la vuelta y había una parrilla en la puerta de la casa. Bueno, esto es lo que se llama microemprendimiento composamente desde el gobierno. Otro tema es que en los informes no desagregan el sector público, que hablaban de la grasa militante, pero empezaron con sueldo, que triplican o cuadruplican la masa saliente. Y además, estos son los últimos números que nos están dando que el sector público hoy tienen 3.200.000 personas. Monotributistas son 1.600.000, aumentamos 400.000. Industria 1.200.000. Comercio 1.100.000, transporte 600.000, construcción 500.000 y enseñanza 400.000. Ahora, el fenómeno es que el trabajo no registrado, que nosotros lo dejamos en un 38%, hoy ya está en el 32% y nosotros habíamos asumido con un 52% y lo llevamos al 32%. Es decir, que en un año y medio aumentó nada menos que el 6%. El otro tema que voy a tocar es en función a los jubilados. Se está observando que tanto los jubilados como los titulares de la Asignación Universal por Hijo están tomando préstamos. Esto realmente, lejos de significar una ayuda, lo que significa que es agravar el problema a tanto los jubilados como los titulares de la Asignación Universal por Hijo porque las tasas que le cobran son misuradas, son tasas que están atadas a la inflación. Si nosotros tenemos en cuenta que este año la inflación proyectada es un 25%, el préstamo que tomaron ya desde el inicio se va a incrementar en un 25%. Es decir, que lo sacan de una supuesta explotación usuraria por parte de empresas que estaban especulando con los jubilados para meterse en otro tipo de especulación que esta vez viene desde el gobierno. Otro de los temas a los que me quería referir es que si tomamos un patrón salario-dólar, cuando nosotros dejamos el gobierno en 2015, el dólar estaba en 9 pesos y hoy está en 18. Es decir, que hubo una valoración del 100% y sabemos qué significa esto sobre los salarios. Que ya de por cinti el año pasado perdimos 10 puntos y este año vamos a perder 5. Quiere decir que en dos años de gobierno macrista los trabajadores perdieron 15% de salario. Yo quería hablar, me quería referir respecto a lo que estamos nosotros tratando de, buscando un espacio de militancia, trabajar como fiscales en estas elecciones. Yo les quería decir, compañeros, yo soy apoderado y fiscal general. Y yo les quería decir, compañeros, que el problema no lo tenemos ahí. Es bueno que busquemos un espacio de militancia y vayamos a fiscalizar. El problema lo tenemos. Que nosotros hicimos una presentación ante la justicia electoral que no tiene respuesta. Y que es que nosotros tenemos que fiscalizar la carga del correo y los telegramos. Y es ahí donde está el problema. Ahí es donde tenemos el fraude electoral, compañeros. Y ya lo mismo con lo que ocurrió en Corrente, donde hicieron una gira de turismo electoral presentándose un día antes y ya se levantaban las manos dándose por ganadores cuando las encuestas estaban dando una paridad total. Y ganan por 10 puntos. Entonces, acá evidentemente lo que se está reeditando, compañeros, es el famoso fraude electoral de los conservatorios de épocas pasadas que era el fraude patriótico, no de los conservadores. Esto es otra fórmula que se va a reeditar. Tenemos que tener cuidado porque el problema no está en las mesas, el problema está en la tarde, está en el correo. Pero eso está vigilado por Quintarmería. Ah, por eso. Exactamente. Y también es otra cosa que se pidió que retienen a Quintarmería. No la van a retirar ni tampoco concedieron que se fiscalizaran justamente. Yo, a raíz del problema de Navarro, yo personalmente hice un escribio. En la mesa donde voté yo, cero votos de mi amor. Entonces, es evidente que hubo, y hubo 300.000 casos de denuncia del fraude electoral. Y no se investigó nada al respecto. Y yo ahora me voy a referir, y esto lo voy a tomar en torno al fábrica, que es mencionando a Tomás de Irián, acerca de una fábrica que encontró en su oportunidad en un libro, con poesías de prosa, donde él mencionaba que había un rey que mandaba a su recaudador y a su siervo totalmente deshacia de estar como el tributo de su último sentado. ¿Qué ocurrió? Que los siervos un día se sublevaron. Entonces, ¿qué hizo el rey? Y como realmente le dían en chozas, dijo, dispuso que cada choza tenía que tener una vaca adentro. Bueno, entonces al poco tiempo saca un bando de monarca diciendo que, por disposición del rey, se sacaba de todas las chozas, se sacaba la vaca. Como consecuencia de esto, moralista, todos los siervos terminaron aplaudiendo porque le sacaron la vaca. Y acá lamentablemente se está creando una cultura, una cultura muy peligrosa, que es la cultura del conformismo. A mí me llamó la atención que estábamos haciendo campaña con una señora en la Villa 31, y dijo, y bueno, ¿qué se va a hacer? Esto es lo que nos pasa a los pobres, es decir, que existe una actitud cultural de resignación ante lo que está brindando este gobierno. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Ahí viene a corazón justamente el tema este de la fábula de la vaca. Porque no es cuestión de aceptar esto como una cuestión de que es un destino ya predeterminado, sino que es un hombre de este gobierno que cada vez está subiendo en lo que en su momento Benjamin denominó como un cambio que quieren vender ellos, como un cambio cultural que en sí se convierte en barbario, decía Benjamin, ¿no? Y acá me están pasando el cartel de términos de finalizar, ¿no? Y para finalizar también quería referirme a la teoría del absurdo, que es la que está planteando de una barba, donde nos están diciendo que les vamos a aumentar las tarifas, van a depreciar los salarios, cada vez van a haber más pobres, y resulta que se acepta como algo natural. Es decir, esto es la teoría del absurdo. ¿Qué nos quieren demostrar? Así que bueno, termino con esto. Es decir, mientras ellos hacen la campaña del Green Raspbian, nosotros tenemos que hacer la campaña de Queremos la Inclusión. Gracias compañeros.